Buenas tardes a todas, a todos. Siendo las 12 horas con dos minutos del día 8 de octubre de 2020, vamos a dar inicio a la sesión pública que ha sido convocada para esta fecha, motivo por el cual le pido al secretario general se sirva a verificar si existe el quórum para llevarla a cabo. Le informo que se encuentran conectadas y conectados para la sesión pública a distancia las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como los colegiados Armando Álvarez Hernández, Juan Carlos Sánchez León y usted magistrado, por ende con fundamento en los artículos 178 y 204, fracción segunda, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como 8, fracción primera del Reglamento Interior de este Tribunal y 9 de los alineamientos para el uso de videoconferencias durante la celebración de sesiones a distancias, certificó la existencia del quórum para sesionar válidamente. En consecuencia, declaro abierta la sesión y le voy a solicitar, secretario, por favor haga favor de informar cuáles son los asuntos que habrán de desahogarse. Con su venia, magistrados, magistrados, el orden del día para esa sesión pública se conforma con 13 proyectos de sentencia correspondientes a 12 juicios electorales y 2 para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Al respecto, les informo que los datos de identificación de los mismos, como son número de expediente, parte actora, autorada responsable y, en su caso, parte tercera interesada, fueron debidamente precisados en el aviso publicado para tal efecto en los estrados de estos órganos jurisdiccionales. Muchas gracias, secretario. Para conocimiento de la audiencia que sigue esta transmisión vía remota, informar que en caso de presentarse alguna falla para dar continuidad a los trabajos del Pleno en esta sesión pública, quedaría a cargo la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el Pleno, quien seguirá con el rumbo de la sesión hasta que sea corregida la falla o, en su caso, decretará el receso correspondiente. Así mismo, y dada la dinámica que implica este tipo de sesiones, el secretario general se encargará de dar cuenta con la totalidad de proyectos que presentan las ponencias a consideración de este órgano colegiado. Dicho lo anterior, en primer término le voy a solicitar, secretario, que dé cuenta con el proyecto de resolución que presenta mi ponencia respecto del juicio electoral 076 de este año, el cual se emite en cumplimiento a una resolución de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistradas, magistrados con sumenia, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral 076 de este año, en cumplimiento al ordenado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria JDC 076 de 2020, promovido en contra del dictamen negativo emitido por el órgano dictaminador de la Día Álvaro Obregón respecto de los proyectos Parque para Perros, Paseos del Río, propuestos para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en la unidad territorial Chimalistaca, al considerar que trasgreden el principio de legalidad al estar indebidamente fundados y motivados. En el proyecto se propone tener como fundados los motivos de inconformidad que hacen valer, toda vez que el órgano dictaminador incumplió con el deber establecido en el artículo 126, último párrafo de la Ley de Participación Ciudadana de esta ciudad, que lo obliga a emitir un dictamen debidamente fundado y motivado, por lo que hace a los aspectos técnico, jurídico, ambiental, financiero y de impacto de beneficio comunitario y público. En consecuencia, lo procedente es revocar los dictámenes empuñados y en plenitud de jurisdicción resolver la situación que ha de imperar respecto a los proyectos referidos. Por ende, se propone determinar que los citados proyectos son inviables, en atención a que, desde el aspecto técnico, la norma prohíbe expresamente construir edificaciones o realizar cualquier obra o actividad que tenga ese fin en áreas verdes. Desde el aspecto jurídico del inventario de áreas verdes del gobierno de la ciudad, está acreditado que donde la parte actora pretende que se ejecuten sus proyectos es un área complementaria donde existe provisión expresa de llevar a cabo edificaciones y cualquier obra o actividad que tenga ese fin. Por lo que hace el aspecto ambiental, el área implicada corresponde a áreas verdes y no a un espacio abierto, en la cual existe provisión de realizar construcciones u obras. Para declarar la realidad de un proyecto, es necesario cumplir con todos los aspectos que establece el artículo 120, inciso D, de la Ley de Participación Ciudadana, la cual en la especie no acontece. En consecuencia, se propone revocar los dictámenes emitidos por el órgano dictaminador y, en plenitud de jurisdicción, dictaminarlos inviables por las razones expuestas. Es la cuenta, magistradas-magistrados. Gracias, secretario general. Está a consideración de ustedes, magistradas y magistrados, el proyecto de resolución con que se ha dado cuenta. Pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra. Magistrado Armando Ambriz Hernández, por favor. Gracias, presidente. Con todo respeto al trabajo de la ponencia y al magistrado ponente del presente asunto, no comparto el proyecto que se presenta a este pleno. Ello porque coincido en que el dictamen realizado por la dirección distrital se encuentra indebidamente fundado y motivado. Sin embargo, tal como lo propuse en el proyecto de sentencia rechazado por el pleno de este tribunal en sesión pública de 13 de marzo, considero que el órgano dictaminador no evidenció que existieran elementos suficientes para declarar inviable el proyecto de presupuesto participativo propuesto por la actora. Y dadas las particularidades especiales del presente asunto, lo procedente es declararlo viable. En la propuesta actual, nuevamente se estima que el proyecto es inviable. Sin embargo, considero que no existen los elementos necesarios para llegar a esa conclusión. El proyecto propone en esencia declarar inviable el proyecto participativo porque el artículo 88 bis 1 de la ley ambiental prohíbe expresamente la edificación en áreas verdes o la realización de cualquier obra o actividad que tenga ese fin. Sin embargo, la Real Academia Española establece que la palabra edificar se entiende como hacer o construir un edificio o mandarlo construir. De esta forma, si la pretensión de la propuesta es instalar una reja o una barda para que los perros puedan correr libremente, así como dos planchas de concreto de dos metros cada uno, estimo que no es posible concluir que pretenda edificar algo ni realizar alguna obra tendiente a ello. Aunado a lo anterior, tampoco coincido con la consideración relativa a que la instalación de la barda y las planchas de concreto dañen el camañón considerado área verde, pues de las constancias del expediente no es posible advertir en qué forma o malitud podría ocurrir algún daño o afectación. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, magistrado Armando Ambriz. ¿Alguna otra magistratura que desee tomar la palabra? Si no hay más intervenciones, por favor, secretario, en votación nominal consulte si es de aprobarse el proyecto. Sí, magistrado. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. A favor del proyecto de cuenta. Muchas gracias. Magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Gracias, secretario. Buena tarde. A favor, si es tan amable. Sí, le agradezco. Magistrado Armando Ambriz Hernández. En contra del proyecto, secretario, y anuncio que omitiré voto particular. Muchas gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. Gracias, secretario. A favor, del proyecto. Le agradezco. Magistrado oponente Gustavo Anzal Hernández. A favor. Muchas gracias. Magistradas, magistrados. El proyecto de resolución del juicio electoral 076 de este año ha sido aprobado por mayoría de cuatro votos a favor de las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como el colegiado Juan Carlos Sánchez León y usted, magistrado, con el voto en contra del magistrado Armando Ambriz Hernández, quien emite voto particular. Será cuanto. Gracias, secretario. En consecuencia, y dado el sentido de la votación con que se ha dado cuenta, en el proyecto, en el juicio electoral 076, esencialmente se resuelve. Se revocan los dictámenes emitidos por el órgano dictaminador, en los que se determinaron negativos los proyectos registrados por la parte actora. En plenitud de jurisdicción, se determina que son inviables los proyectos parque para perros, paseo del río. Infórmese de esta resolución a la Sala Regional Ciudad de México. Enseguida le voy a pedir, secretario, se sirva a dar cuenta con los proyectos de resolución relativos a los juicios electorales 246 y 340, ambos de este año, que ponen a consideración del pleno las ponencias del magistrado Juan Carlos Sánchez León y de la magistrada Alejandra Chávez Camarena, respectivamente. Con su autorización, magistradas y magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución del juicio electoral 246 de este año, en el que se controvierte la indebida integración de la COPACO de la Unidad Territorial Pedregal de San Nicolás, según la sección de marcación Tlalpan, por considerar que los criterios de asignación en cuestión de orden de género no son justos y solicita se reconsideren para el efecto de que ella integre el órgano de participación ciudadana. En el proyecto se propone tener como infundado el motivo de disenso en atención a que, a consideración de la magistratura oponente, la dirección distrital, al realizar la asignación de integración, atendió lo previsto en la norma aplicable en cuanto a la regla de la alternancia de género para lograr la paridad y aplicación de acciones afirmativas. Lo anterior, porque de conformidad con los criterios, la integración de las nueve personas que conforman la comisión se realizaría de manera alternada por género, iniciando por el de mayor representación en el listado nominal de la unidad territorial. Y en el caso, ésta corresponde al género femenino, por lo que cinco lugares de la integración le corresponden a mujeres y los cuatro restantes a hombres. Por ello, el género con el que se inició la integración no quedó al arbitrio de la autoridad responsable, sino que se designó a partir de un criterio objetivo consistente en que la lista la encabezaría quien tuviera mayor representación en la unidad territorial con reglas previstas con antelación al proceso electivo, permitiendo su conocimiento de parte de quienes participarían. En consecuencia, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acto controvertido. Ahora, por lo que hace el juicio electoral 340 de este año, en donde controverten la integración de la COPACO de la unidad territorial Ampliación Candelaria de Marcación Coyoacán, la parte actora manifiesta que la dirección distrital omitió registrarla como persona con discapacidad y que se le privó de integrarla a COPACO, no obstante, obtener la votación necesaria para ubicarse dentro de las nueve personas más votadas. En el proyecto se propone declarar infundable el agravio porque la parte actora no hizo del conocimiento a la autoridad responsable ser una persona con discapacidad, lo que se corrobora en la solicitud de registro. Por otra parte, se propone declarar fundable el agravio relativo a que no se consideró la votación obtenida por la parte actora, ya que la autoridad responsable pasó por alto que los espacios para la aplicación de acciones afirmativas comprenden de las posiciones 6 a 9, asignando en lugar 5 a una mujer que obtuvo 19 votos bajo el argumento de tener una doble condición por ser persona joven y con discapacidad. Sin embargo, con base en los resultados del acta de cómputo total y la regla de alternancia de género, corresponde a la parte actora ocupar dicha posición al obtener 33 votos. Ahora bien, considerando la existencia de dos mujeres con doble condición y de acorde con el numeral noveno de los criterios para la integración, los supuestos contemplados en el mismo son enunciativos más no limitativos. En ese sentido, es posible concluir que estas tienen preferencia para ocupar las posiciones 7 y 9 que corresponden al género femenino para la aplicación de acciones afirmativas, pues ello garantiza una mayor representación de las múltiples condiciones de discriminación previstas en la convocatoria. En consecuencia, lo procedente es modificar la constancia de asignación de la COPACO a efecto de que la posición 5 sea ocupada por la parte actora, mientras que las posiciones 7 y 9 sean asignadas a Daniela Adriana Cuevas Flores y Diana Laura Cuevas Flores, al encontrarse en el supuesto de múltiple condición de discriminación y Ana Laura Hernández Murillo sea integrada a la lista de reserva. Será la cuenta magistradas, magistrados. Gracias, secretario general. Consulto a quienes integran el pleno si alguien desea intervenir respecto de los proyectos de cuenta. ¿Alguien que desea hacer uso de la palabra? Dado que no hay intervenciones, por favor, secretario, recabe la votación. Un gusto. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. A favor de ambos proyectos. Le agradezco. Magistrada Marta Alejandra Mercado Ramírez. Gracias, secretario. A favor de los proyectos, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Magistrado Armando Ambrés Hernández. Gracias, secretario. A favor de los proyectos de la cuenta y anuncio que emitiré voto aclarativo en el juicio electoral 340. Gracias. Muchas gracias. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. Gracias, secretario. A favor de los dos proyectos de cuenta, solicitando la respetuosa inclusión de un voto concurrente en el juicio electoral 340. Gracias. Sí, muchas gracias. Magistrado Gustavo Gonzalo Hernández. A favor de los proyectos. Muchas gracias, magistrados. Magistrados, los juicios electorales 246 y 340 han sido aprobados por unanimidad de votos, con el voto aclaratorio anunciado por el magistrado Armando Ambrés Hernández en el juicio electoral 340 y el concurrente anunciado por el colegiado Juan Carlos Sánchez León en el mismo asunto. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio electoral 246 de este año, esencialmente se resuelve, se confirma en lo que fue materia de la impugnación la constancia de asignación e integración de la Comisión de Participación Comunitaria en la unidad territorial Pedregal de San Nicolás, segunda sección de marcación Tlalpan, conforme a lo señalado en la parte considerativa de este fallo. En el diverso juicio electoral 340 se resuelve, se modifica en lo que fue materia de impugnación la integración de la Comisión de Participación Comunitaria correspondiente a la unidad territorial de ampliación Candelaria de marcación Coyoacán por las razones contenidas en la parte considerativa de este fallo. Asimismo, se ordena la dirección distrital 32 del Instituto Electoral que dé cumplimiento a lo resuelto en esta sentencia. A continuación, le voy a solicitar al secretario general que dé cuenta con los proyectos de resolución relativos al juicio de la ciudadanía 53 y al juicio electoral 370, ambos de este año, que proponen los magistrados Armando Ambriz Hernández y Juan Carlos Sánchez León, respectivamente, así como del diverso juicio electoral 105 que presenta la ponencia de la magistrada Alejandra Chávez Camarena para dar cumplimiento a lo ordenado por las salas regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrados, magistrados, doy cuenta con el juicio electoral 105 de 2019 en cumplimiento a lo ordenado por la sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio electoral 5 de 2020, en el que se controvierten diversos actos relacionados con el concurso de oposición abierto para seleccionar personal eventual que apoyará a los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México durante el ejercicio fiscal 2020. El proyecto se propone sobrecer el juicio respecto a la convocatoria al encontrarse fuera de plazo legal, así como las omisiones imputadas a diversas autoridades del Instituto Electoral, ya que está acreditada la respuesta a las solicitudes planteadas. Por otro lado, se propone declarar infundado el agravio consistente en que durante el concurso de oposición abierta de oposición 2020 existieron actos de adigmatización y represalias en su contra. Lo anterior, ya que del análisis a la totalidad de las pruebas y constancias que ahora en autos no se advierten elementos convictivos que demuestren la existencia de dichos actos de los que, a consideración de la parte actora, fue objeto durante el concurso de oposición 2020, por lo que se propone confirmar en lo que fueron materia de impugnación los acuerdos JA-159-19 y JA-160-19 emitidos por la Junta Administrativa del Referido Instituto. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral 370 de este año en el que se impugna la constancia de asignación e integración de la CUPACO al considerar que el órgano ciudadano se integró indebidamente, pues José Antonio Cruz Robles y Sergio Hernández Ornelas no cumplen con el requisito que establece el artículo 85, fracción quinta de la Ley de Participación Ciudadana de esta ciudad, toda vez que elaboran en la alcaldía Álvaro Obregón. En el fondo del asunto se propone declarar infundados los agravios de la parte actora ya que, siguiendo los medios de prueba que ahora en autos, se advierte que las candidaturas empuñadas laboran en la cita de alcaldía, sin embargo, las funciones que desempeñan no tienen a su cargo el manejo de programas sociales, de ahí que no se actualiza el supuesto de inegilidad que se hace valer. En consecuencia, se propone confirmar la asignación de las candidaturas controvertidas. Ahora doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 53 de este año, prohibido para controvertir la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en la cual confirmaron los actos por los que, respectivamente, desecharon la solicitud presentada por la parte promovente para contender en la elección de la presidencia e integración del comité directivo del citado partido en la demarcación Miguel Hidalgo, así como por el que concedió el registro de otra persona para contender en la referida elección. A consideración de la ponencia instructora, no le asiste la razón a la parte actora. Eso es así, pues, por lo que hace la incorrecta valoración probatoria, contrario a lo que considera la parte actora, se advierte que el órgano responsable sí tomó en cuenta los elementos que se desprendieron de la inspección realizada por su secretario ejecutivo a las direcciones electrónicas. De la primera fotografía, la parte promovente se limitó a realizar una descripción alterna sin formular algún argumento dirigido a controvertir la determinación de la Comisión de Justicia de ahí sin operancia. Por otro lado, es infundado el motivo de licencio relativo a la omisión de la comisión de pronunciarse respecto del acuse firmado por la Secretaría General de la Interna del Comité Directivo, mediante el cual manifestó que no existía inconveniente que el registro de la parte promovente se realizara en la fecha solicitada, puesto que de la resolución impuñada se observa que sí existe tal pronunciamiento, mismo que la parte actora omitió controvertir. Asimismo, resulta infundado e inoperante el agravio de que no comparte diversas interpretaciones que realiza la Comisión de Justicia sobre las fotografías analizadas al sólo realizar una descripción de los medios probatorios, lo cual, a consideración de la magistratura oponente, sí se formularon conclusiones respecto a las descripciones de las fotografías aportadas, mismas que no fueron combatidas. Finalmente, respecto a la medida emisión de los acuerdos impuñados y vulneración al principio de igualdad, se califican como inoperantes, porque la parte actora no combate los razonamientos vertidos en la resolución impuñada, sino que sólo reiteró los planteamientos que realizó ante la instancia partidista. En consecuencia, la propuesta es en el sentido de confirmar la resolución impuñada. Sería la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias. Está a consideración de las magistraturas los proyectos de resolución con que ha dado cuenta el secretario. Les consulto si alguien desea tomar la palabra para pronunciarse respecto de los mismos. Magistrado Alejandra Chávez tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Yo votaré a favor de los proyectos, no obstante, en el juicio electoral 370 emitiré un voto aclaratorio y esto es relacionado con el interés jurídico de la parte actora para impugnar, porque en el proyecto se sostiene que aplica un caso de excepción relacionado con el interés jurídico y este tiene que ver con la jurisprudencia 3.2016 de este tribunal, no obstante, a mi juicio, no aplica dicho caso de excepción y simplemente tiene interés jurídico para impugnar al ser un ciudadano y habitante de la correspondiente unidad territorial. Gracias. Gracias, magistrada Chávez. Por favor, magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Es con motivo y conforme a la cuenta que dieron del JLDC 53, magistrado. En este asunto yo emitiré de manera muy particular un voto concurrente. Tiene que ver con el proceso de elección de delegados numerarios a la Asamblea Nacional Extraordinaria, así como lo que se refiere a la presidencia integrantes de comités directivos de las demarcaciones territoriales, en lo particular respecto a la demarcación territorial Miguel Hidalgo del Partido Acción Nacional. Entiendo el sentido que da la ponencia al proyecto y el análisis que hace y si bien es cierto coincido con el sentido que se nos propone, concretamente por lo que hace al agravio relativo a la indebida valoración de pruebas, en específico respecto a una acusa que consta en acta, en constancia respecto que fue firmado por la Secretaría General del Comité de Deputado de la Demarcación Territorial de Miguel Hidalgo en el que señala al actor que no existía un inconveniente respecto a un registro para que llevara a cabo de manera posterior a lo que señalaba la convocatoria su correspondiente aspiración. Yo me alejo un poco de la interpretación que se hace pero el alejamiento que hago no implica no coincidir con el proyecto o la conclusión como yo lo anuncié sino que a mi parecer se justificaba el análisis muy particular evidenciar no solo si la responsable de una respuesta es decir la instancia partidista de justicia dio una respuesta al motivo de queja de la parte actora y si tal respuesta fue combatida o no por el actor a mi parecer era indispensable o no podría resultar analizar una respuesta dada en el sentido de la responsable y de ello ya después expresar poner al promovente cuál fue la razón por la que el agravio dejó de combatir eficazmente la resolución imponada en ese aspecto es decir la calificación de los agravios resulta en coincidentes a la conclusión que yo llevo y el fin también bajo ese supuesto yo emitiría si no existe un inconveniente magistrado un voto concurrente pero desde luego votaré a favor del proyecto conforme lo ha anunciado muchas gracias gracias magistrado mercado alguien más que desee intervenir dado que no hay más intervenciones por favor secretario recabe la votación magistrado magistrada marta alejandra chávez camarena a favor de los proyectos de cuenta con el voto aclaratorio en el juicio electoral trescientos setenta y solicito de una vez agregada la sentencia correspondiente por favor gracias con gusto magistrada marta léjandra ramérez gracias secretario a favor de los proyectos excepcionalmente en el jlc cincuenta y tres emitiría un voto concurrente si es sanamá sí muchas gracias magistrado armando a favor de los proyectos de la cuenta secretario con excepción del juicio electoral trescientos setenta en el que anuncio que emitiría voto particular gracias muchas gracias magistrado juan carlos gracias secretario a favor de los tres proyectos de cuenta gracias magistrado avanza las órdenes a favor de los proyectos muchas gracias magistradas magistrados los proyectos de resolución del juicio electoral ciento cinco diagonal dos mil diecinueve y del juicio de la ciudadanía cincuenta y tres dos mil veinte han sido aprobados por unanimidad de votos con el voto concurrente anunciado por la magistrada marta artista mercador ramírez en el jls cincuenta y tres así en el juicio electoral trescientos setenta ha sido aprobado por mayoría de cuatro votos a favor de las magistradas marta alejandra chávez camarena y marta artista mercador ramírez así como el colegiado juan carlos sánchez león y usted magistrado con el voto en contra del magistrado armando abril hernández quien anunció voto particular con los votos aclaratorios anunciados por la magistrada marta quisiera solicitarle si no hay inconveniente que en el respecto del juicio electoral trescientos setenta me anote un voto aclaratorio el cual desde luego no modifica el sentido de la resolución para que sea agregada en términos de la normativa que rige este tribunal con gusto en consecuencia y dado el sentido de la votación con que se ha dado cuenta en el juicio de la ciudadanía cincuenta y tres de este año esencialmente se resuelve confirmar en lo que fue materia de impugnación la resolución cj diagonal j i n diagonal 40 diagonal 2020 emitida por la comisión de justicia del consejo nacional del partido acción nacional en el juicio electoral ciento cinco se sobresee la demanda en los términos señalados en la parte considerativa de este fallo asimismo se confirman en lo que fue materia de impugnación los acuerdos j a ciento cincuenta y nueve diagonal diecinueve y j a ciento sesenta diagonal diecinueve emitidos por la junta administrativa del instituto electoral del distrito de la ciudad de méxico infórmese a la sala regional la de la sala regional ciudad de méxico del tribunal electoral del poder judicial de la federación la emisión de esta sentencia en cumplimiento a lo que ordenó en el diverso juicio electoral trescientos setenta se confirma en lo que fue materia de impugnación la constancia de asignación e integración de la comisión de participación comunitaria correspondiente a la unidad territorial calzada jalalpa de marcación álvaro obregón ahora secretario por favor dé cuenta con los proyectos de resolución que respectivamente presentan las ponencias de la magistrada marta leticia mercado ramírez alejandra chávez camarena y del magistrado armando andrés hernández respecto de los expedientes de juicio electoral ciento veintiocho doscientos veintidós doscientos cincuenta y ocho doscientos setenta y uno trescientos siete y trescientos veintinueve adelante secretario con su autorización magistradas magistrados en primer término doy cuenta con el juicio electoral doscientos veintidós de este año promovido contra los resultados de la votación recibida en la mesa receptora para la elección de la copaco de la unidad territorial reforma social de marcación miguel hidalgo en el proyecto los agravios manifestados por la parte actora se estiman infundados toda vez que si bien está acreditado que existió un error en el sistema de votación electrónica al inicio de la jornada electiva la responsable realizó las acciones necesarias para subsanar tal deficiencia implementando el sistema de votación tradicional y ampliando el horario de votación hasta las 19 horas para garantizar el derecho al voto de la ciudadanía con normalidad además contrario a lo señalado por la parte actora no existe evidencia que en el desarrollo de la jornada electiva se hubiera impedido el derecho al voto a persona alguna pues deja de aportar elementos para demostrar su afirmación y de las constancias del expediente tampoco se advierte algún elemento del que se puede evidenciar ni de forma indiciaria que se hubiera impedido ejercer el derecho a votar a alguna persona ciudadana por otra parte por otra parte si bien la parte actora alega que ocurrieron diversos hechos que consideró como irregularidades estos agravios se estiman inoperantes pues la promoventa deja de predilizar las circunstancias de modo tiempo y lugar de tales hechos así como tampoco aporta elemento probatorio alguno que permita acreditar su alegación por ende no es posible advertir la comisión de alguna conducta contraria a la normativa electoral ahora doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral 128 y su acumulado 329 en los que se controvierte la elección para la integración de la COPACO y la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 de la unidad territorial Asturias de marcación Cuauhtémoc en el proyecto de sentencia se propone calificar como fundados los motivos de agravio hechos valer por las palabras actoras al acreditarse que se presentaron fallas en el sistema electrónico de votación mientras que produjeron en esencia un impedimento para que las personas vecinas de la unidad territorial pudieran ejercer su voto por lo que se actualiza la causal de anulidad prevista en el artículo 135 de la ley de participación ciudadana de la ciudad de México asimismo en los proyectos de resolución de los juicios electorales 258 y 307 en los que se controvierten los resultados de la elección de las COPACO de las unidades territoriales Santa María Unidad Habitacional y Obrera 1 así como del juicio 271 en el que se controvierten los resultados de la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 en la unidad territorial Atlampa todas de la demarcación Cuauhtémoc se propone calificar como fundados los motivos de agravios hechos valer por las partes al acreditarse que se presentaron fallas en el sistema electrónico de votación mismas que produjeron en esencia un impedimento para la recepción de la votación por lo que se actualiza la causal de anulidad prevista en la fracción segunda del artículo 135 de la ley de participación ciudadana de esta ciudad aunado al anterior en los proyectos de cuentas se advierte que las medidas ordenadas por la autoridad responsable a efecto de subsanar las hallas acontecidas el día de la jornada resultaron insuficientes por ende se propone declarar la anulidad de la jornada electiva como sigue en Asturias respecto a la COPACO y la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 en Santa María Unidad Habitacional y Obrera 1 la elección de la COPACO y en Atlampa respecto a la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 magistradas magistrados es la cuenta gracias secretario general magistradas magistrados está a consideración de ustedes los proyectos de resolución de cuenta les consulto si alguien quisiera tener alguna intervención sobre los mismos magistrada Alejandra Chávez por favor tiene el uso de la palabra gracias presidente yo votaría a favor de todos los proyectos no obstante emitiré votos concurrentes en los juicios electorales 222 258 271 y 307 y esto es porque se están analizando todos estos bajo la causal 2 y como ha sido mi criterio a mi juicio tendría que ser la causal 9 esto porque son fallas en el sistema electrónico por internet y la causal 2 es que se impida por cualquier medio del desarrollo de la votación y la causal 9 son irregularidades graves y esto tiene que ver con un caso fortuito por lo que en estos casos al ser fallas en un sistema electrónico a mi juicio pues no interviene ninguna persona o medio por lo que emitiré los correspondientes votos concurrentes muchas gracias gracias magistrada Alejandra Chávez alguien más que desea hacer uso de la palabra magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez por favor gracias magistrado buenas tardes de nueva cuenta yo haré mención nada más respecto a dos asuntos quisiera comenzar por lo que se refiere al GEL 222 que está vinculado con la elección de la unidad territorial reforma social en la demarcación Miguel Hidalgo lastimosamente me alejo en esta ocasión del proyecto es un asunto que tiene que ver con fallas del sistema electrónico por internet que impidieron el sufragio de la ciudadanía en el desarrollo de la jornada lectiva Hugo consultiva en este sentido y conforme a la cuenta que se acaba de dar se propone confirmar la elección yo estaría distintiendo llegando a una conclusión diferente para efecto de los resultados es decir de declarar la validez de la elección para mí bajo la interpretación que he hecho y sobre todo la línea jurisprudencial que he estado manifestando en este cúmulo de asuntos considero que para determinar si los resultados de la votación en cuestión o en comento y desde luego en consecuencia también habría que ver la constancia de asignación o integración de dicha comisión deben confirmarse o declararse la nulidad era necesario o resulta necesario un requerimiento un requerimiento a la autoridad de la iniciativa electoral que en este caso es el instituto electoral de la ciudad de México y ello con el objeto de acreditado desvirtual de ser el caso de la presunción yuristantum sobre la determinancia en los resultados en comento y también bajo una expectativa de idea que yo he creado y he sostenido a la luz de la causal de nulidad que se analiza yo sería parte de que se analizar conforme a la fracción 2 del artículo 135 de la ley de participación ciudadana de la ciudad de México que consiste en impedir por cualquier medio el desarrollo de la votación o opinión durante la jornada electiva bajo ese supuesto yo me estaría alejando magistrado de este proyecto de esta propuesta de un proyecto que es del GEL 222 y hay una mención muy muy rápida respecto al GEL 128 perdón si 128 es acumulado que es el 329 donde yo emitiría un voto concurrente únicamente por el análisis bajo el cual se lleva la la unulidad de la elección yo insisto soy partidaria de la elección de la fracción 2 de la ley correspondiente sin embargo el proyecto se está presentando conforme a lo que se había estado estipulando en sesiones privadas anteriores y dada la similitud de los asuntos que se acumulan pues se determinó que la magistrada Chávez así como servidora presentáramos el proyecto de resolución en conjunto pero yo emitiría el voto concurrente únicamente por lo que se refiere a la fracción empleada para hacer el análisis de la causal de nulidad muchas gracias magistrada gracias a usted magistrada mercado alguien más que desee tomar la palabra si no hay más intervenciones someta a votación el asunto por favor los asuntos perdón secretario si con gusto magistrada Marta Alejandra Chávez Comarena a favor de los proyectos de cuenta con los votos concurrentes en los juicios electorales doscientos veintidós doscientos cincuenta y ocho doscientos setenta y uno y trescientos siete y solicito de una vez que sean agredados a las sentencias correspondientes por favor magistrada Marta López Mercado Ramírez gracias secretario estoy ya emitiendo un voto en contra del gel doscientos veintidós a favor del gel doscientos cincuenta y ocho a favor del gel doscientos setenta y uno a favor del gel trescientos siete y un voto recurrente en el gel ciento veintiocho y acumulados y está anual sí muchas gracias magistrado Armando Ambrisa Hernández gracias secretario a favor de los proyectos de la cuenta con excepción de los juicios electorales doscientos cincuenta y ocho y trescientos siete en los cuales anuncio que emitiré voto particular asimismo anuncio que emitiré voto aclaratorio en los juicios electorales doscientos setenta y uno y ciento veintiocho y acumulados gracias muchas gracias magistrado Juan Carlos Sánchez León gracias secretario a favor de los proyectos de juicios electorales doscientos veintidós así como del tres doscientos setenta y uno en este solicitando la inclusión respetuosa de un voto concurrente en contra de los demás proyectos solicitando de ser el caso también la inclusión de un voto particular gracias muchas gracias magistrado Gustavo Anzal Hernández voto en contra del proyecto de resolución relativa al juicio electoral doscientos veintidós a favor de todos los demás con el señalamiento de que respecto de los juicios electorales doscientos cincuenta y ocho doscientos setenta y uno trescientos siete y trescientos setenta voy a presentar un voto aclaratorio que de una vez solicito sea agregado a la resolución sí con gusto magistrados magistrados el proyecto de resolución del juicio electoral doscientos setenta y uno ha sido aprobado por una enmidad de votos con los votos concurrentes anunciados por la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena y el colegiado Juan Carlos Sánchez León y los aclaratorios del magistrado Armando Armando Hernández y usted magistrado en tanto los proyectos de resolución siguientes han sido aprobados por mayoría de votos los juicios electorales ciento veintiocho y trescientos veintinueve en los que se promesa su acumulación por mayoría de cuatro votos a favor de las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez así como el colegiado Armando Hernández Hernández y usted magistrado con el voto en contra del magistrado Juan Carlos Sánchez León quien anunció voto particular con la aclaratoria del magistrado de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez en el juicio electoral doscientos veintidós ha sido aprobado por tres votos a favor de la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena así como los colegiados Armando Hernández y Juan Carlos Sánchez León con los votos en contra de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez quien anunció voto particular y usted magistrado con el voto concurrente anunciado por la magistrada Chávez Camarena en tanto los juicios electorales doscientos cincuenta y ocho y trescientos siete ha sido aprobado por mayoría de tres votos a favor de las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez así como usted magistrado con los votos en contra de los magistrados Armando Ambrís y Juan Carlos Sánchez León quienes emiten su respetivo voto particular con los votos concurrentes de la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena y el aclaratorio de usted magistrado sería cuanto gracias secretario en consecuencia en los de juicio electoral 329 de este año perdón perdón por la pausa se ordena la acumulación del expediente de juicio electoral 329 de este año al diverso juicio electoral 128 por las razones y para los efectos que se señalan en la parte considerativa de la sentencia se declara la anulidad de los resultados de la votación recibida en la mesa receptora de votación y opinión M01 correspondiente a la unidad territorial Asturias de marcación Cuauhtémoc se revoca el acta de cómputo total de la elección de comisión de participación comunitaria así como la constancia de asignación e integración de la referida comisión y las constancias de validación de resultados de la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 de esa unidad territorial se deja sin efectos la toma de protesta que llevó a cabo el Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto de las personas que formaban parte de la referida comisión de participación comunitaria en la unidad territorial Asturias se ordena al instituto electoral emita la convocatoria correspondiente a una jornada electiva extraordinaria conforme a lo que se dispone en la parte considerativa de esta sentencia en el juicio electoral 222 se confirma en lo que fue en materia de la impugnación los resultados y la constancia de asignación de la elección de la comisión de participación comunitaria en la unidad territorial reforma social de la demarcación Miguel Hidalgo en los juicios electorales 258 y 307 esencialmente se resuelve se declara la nulidad de los resultados de la votación recibida en distintas mesas receptoras de votación y opinión correspondientes a la elección de la comisión de participación comunitaria 2020 de las unidades territoriales Santa María unidad habitacional y obrera uno de la demarcación Cuauhtémoc ello de conformidad con las razones que se exponen en la respectiva sentencia en consecuencia se revocan las actas de cómputo total y las constancias de asignación e integración de las comisiones de participación comunitaria 2020 de las unidades territoriales unidad UT Santa María unidad habitacional y obrera uno se deja sin efectos la toma de protesta realizada por el instituto electoral de la ciudad de méxico a las personas integrantes de las comisiones de participación comunitaria de esas unidades territoriales y asimismo se le ordena emita una jornada electiva extraordinaria así como proceder en términos de lo expuesto en el considerando defectos de la resolución en el juicio electoral 271 se declara la anulidad de los resultados de la votación recibida en las mesas receptoras de votación y opinión M01 y M02 correspondientes a la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 de la unidad territorial Atlampa de marcación Cuauhtémoc se revocan las constancias de validación de resultados de la consulta de presupuesto participativo y de la referida unidad territorial y se ordena al instituto electoral convoque una jornada consultiva extraordinaria así como proceder en términos de lo expuesto en la parte considerativa de la sentencia señor secretario ahora le voy a pedir que dé cuenta con los proyectos de resolución relativos al juicio de la ciudadanía 57 de este año y al diverso juicio electoral 389 que proponen la magistrada Alejandra Chávez Camarena y el colegiado Juan Carlos Sánchez León respectivamente adelante secretario con su autorización magistradas magistrados en primer término de cuenta del juicio electoral 389 de este año en el que controvierten diversas irregularidades ocurridas en la elección de la copaco de la unidad territorial doctores 2 de marcación cautémoc el proyecto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 49 fracción décima tercera con relación al 50 fracción segunda de la ley progresal electoral de esta ciudad consistente en que el juicio ha quedado sin materia tal y como se precisa en el apartado de antecedentes con motivo del dictado de la sentencia del juicio electoral 301 diagonal 2020 emitida el 1 de octubre pasado por este tribunal electoral en el que en esencia se determinó declarar la nulidad de la elección de la copaco en dicha unidad territorial revocar la constancia de asignación e integración así como dejar sin efectos la toma de protesta de las personas integrantes de la copaco y ordenar al instituto electoral convocar a una jornada electiva extraordinaria de ahí que si la pretensión de la parte actora radica en que este tribunal analice las irregularidades aducidas se considera que a ningún fin práctico conduciría dicha circunstancia toda vez que la elección que ahora se impugna ha sido anulada ahora doy cuenta del juicio de la ciudadanía 057 diagonal 2020 en el que se controvierte la asamblea comunitaria consultiva llevada a cabo el 19 de agosto de 2020 en la demarcación Tlalpan a través de la plataforma institucional por la comisión de organización electoral y geoestadística del instituto electoral de la ciudad de méxico la magistratura ponente estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 49 fracción décima de la ley progresal relativa a la existencia de la eficacia de la cosa juzgada tal como se explica a continuación el 31 de agosto la sala regional ciudad de méxico del tribunal electoral del poder judicial de la federación emitió sentencia en los expedientes jdc 126 2020 y acumulados en donde se determinó revocar la adenda emitida por el instituto electoral y los actos llevados a cabo posteriormente derivados de la misma en dicha resolución se analizó que el instituto electoral implementó condiciones y mecanismos que se alejan de las prácticas tradicionales de las consultas a los pueblos barrios y comunidades motivo por el cual puede considerarse como un ejercicio de consulta que no es adecuado ni accesible y por tanto dicha circunstancia se traduce en un impedimento u obstáculo para la participación plena de quienes integran los pueblos barrios y comunidades ordenando que se utilizara la delimitación territorial implementada para la elección de las concejalías en el proceso electoral 2017-2018 por lo anterior se concluye que la sentencia de la sala regional contiene un criterio claro sobre un presupuesto lógico para la resolución del medio de impugnación en que se actúa no pasa desapercibido que el instituto electoral en cumplimiento de lo ordenado por la sala regional dejó sin efectos el acuerdo ACU-CG-031-2020 mediante el cual aprobó diversas medidas de prevención y seguridad para llevar a cabo la consulta de los pueblos barrios originarios y comunidades indígenas residentes en esta ciudad de México en razón de lo anterior se propone el desechamiento de plano de las demandas es la cuenta magistradas magistrados muchas gracias secretario general magistradas magistrados les pregunto si alguien desea tener alguna intervención respecto de los proyectos de cuenta magistrada Alejandra Chávez por favor tiene el uso de la voz gracias presidente yo votaría a favor de los proyectos pero en el juicio electoral 389 emitiré un voto aclaratorio y esto porque considero que este asunto debió acumularse al juicio electoral 301 que resolvimos si no mal recuerdo la semana pasada y esto en esencia porque las partes actoras controvierten los mismos actos y en atención al principio de economía procesal y para efectos de evitar el dictado de sentencias contradictorias además de que se resuelvan de manera expedita y congruente considero que debían haberse acumulado ambos asuntos por este motivo emitiré el voto aclaratorio muchas gracias gracias magistrada alejandra chávez alguien más que desea intervenir la votación por favor secretario con gusto magistrada marta alejandra chávez camarena a favor de ambos proyectos con el voto aclaratorio en el juicio electoral 389 y solicito de una vez agregado la sentencia correspondiente por favor si con gusto magistrada marta laticia mercador ramérez a favor de los proyectos secretario si es tan amable le agradezco mucho magistrado armando ambrisa hernández a favor de los proyectos de la cuenta secretario con excepción no y anuncio que emitiría un voto concurrente en el juicio de la ciudadanía 57 gracias muchas gracias magistrado juan carlos sánchez león gracias secretario a favor de los proyectos de cuenta le agradezco mucho magistrado gustavo avanzalo hernández a favor de los proyectos muchas gracias magistrados magistrados los proyectos de resolución del juicio electoral 389 y el juicio de la ciudadanía 057 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos con el voto aclaratorio denunciado por la magistrada marta alejandra chávez camarena en el juicio electoral 389 y el concurrente referido por el colegiado armando ambrisa hernández en el juicio de la ciudadanía 057 de este año sería cuanto gracias secretario en consecuencia dado el sentido de la votación en el juicio de la ciudadanía 57 y en el juicio electoral 389 ambos de este año esencialmente se resuelve desechar de plano la demanda conforme a las razones que se señalan en la parte considerativa de los respectivos fallos señor secretario le pido se sirve informar si hay algún otro asunto que deba tratarse en esta sesión pública magistrados magistrados les informo que han sido agotados los asuntos listados en el orden del día para esta sesión pública magistradas magistrados les consulto si alguien dice quisiera tener alguna intervención adicional yo tomaría la palabra para hacer un señalamiento muy simple todas las resoluciones que emite el tribunal tanto en los juicios electorales como en los juicios de la ciudadanía como es el caso de las determinaciones que se han adoptado en esta sesión pública son recurribles ante la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación ciudad de méxico no habiendo más que tratar siendo las 12 horas con 50 minutos del 8 de octubre damos por concluida esta sesión pública agradezco a las magistradas y magistrados a quienes dieron seguimiento a esta sesión también mi agradecimiento a Isabel Breña y a Karen Mendoza que nos apoyaron como intérpretes con la lengua de señas mexicana y a los medios de comunicación que dieron cobertura a esta sesión buenas tardes a todas y a todos gracias Gracias. Gracias.